¡Chequen esto! Hola a todas, ¿cómo están? Y a todos también, no se ofendan, hombres. Les digo que estén muy bien y yo estoy súper feliz de estar con ustedes en una cápsula más. Y bueno, el día de hoy, como les prometí, niñas, estuve leyendo sus mensajes en redes sociales, atendiendo todos esos mensajitos. Hay un tema bien interesante. Cerrat, ocupo un consejo, mi amor. Mi amor me dijo, eh. Conocí a un chico y estuve con él la primera noche. Me interesaba bastante. Es muy inteligente, pero tomamos vino y nos embriagamos. Y pues lamentablemente terminamos juntos. Enseguida me arrepentí, pero pues dormí en su casa por esa noche. No me volvió a llamar. ¿Al cuánto tiempo crees que es el tiempo adecuado para estar con alguien? Mi vida, si no te llamó es porque no le interesas. ¿Estamos de acuerdo? En segunda, no necesitas tomar para pasar una noche buena. Ay, me sentí en Navidad. ¿Cómo les explico? Es mejor tener sexo sano que andar bebiendo y después no sepan ni con quién estuvieron. O sea, me va a llamar, no me va a llamar. O sea, no, tienen que ser conscientes, tienen que cuidar su cuerpo. Mujeres, no pueden de verdad dejarse llevar por el alcohol. Si no les llamó, next. O sea, es porque no les importa. Obviamente tú no tienes que buscarlo para nada. Y retomando, me hace una pregunta súper específica. Me dice, ¿al cuánto tiempo crees que es el tiempo adecuado para estar con alguien? O sea, mi vida, en una noche no va a haber un sentimiento y menos si hubo alcohol. No hay emociones. Más vale ser una niña bien a una niña bien borracha. Mucho ojo, en serio. Cuiden su dignidad, chicas. Eso no pasa. Gracias por ver el video.